hola y bienvenidos a este vídeo tutorial en esta ocasión vamos a hablar sobre la computadora y sus partes cuando empezamos a utilizar un equipo de cómputo es normal que nos preguntemos de qué partes se compone este mismo aún siendo novato aún siendo novato o no es importante que conozcamos las partes físicas de una computadora y esa parte física de la computadora lo que se le llama hardware y hay dos tipos de hardware están los de entrada y lo de salida como no vamos a entrar mucho en detalles con estas variaciones vamos a aprender cómo está conformado nuestro equipo bien la cpu esto significa unidad central de procesamiento es lo más importante de la computadora ese cajón que está abajo eso se llama cpu en unidad central de procesamiento ahí donde están todos los dispositivos ahí adentro está el disco duro la memoria el lector de cd etcétera entonces aquí tenemos el procesador y procesador es hay diferentes hay dos tipos de procesadores están los intel de la marca intel intel y lo de amd estos dos procesadores son los los que utilizan las computadoras así que cuando tú tienes un model board una tarjeta una placa base tiene que saber qué tipo de procesador soporta si amd o intel el procesador es que procesa la información mientras más rápido es el procesador más rápida será tu computadora y también si le sumamos la memoria ram tenemos memoria s de ram que son las antiguas y la memoria ddr1 ddr2 que son la más avanzada la más rápida la más moderna entonces la memoria rap con mucha capacidad de memoria hace que tu computadora sea más rápida hay memorias de 1 giga 2 giga 4 giga dependiendo el modelo así que una buena memoria una memoria ram y un buen procesador hace que tu computadora sea más rápida tenemos aquí un disco duro este es un dispositivo de almacenamiento porque en él podemos almacenar la información ya sea música vídeos película lo que sea disco duro hay disco duro interno y hay disco duro externo ese que tenemos aquí en la imagen es un disco duro interno que va dentro de la computadora dentro del cpu y el disco duro externo son los que usan las personas para transportar su información bien tenemos ahora el cd room el cd room hay un cd room que también quema cd o sea que le llaman combo que el cd room se utiliza para leer cd si tiene el lector de dividir también incluido puede leer dividir y al mismo tiempo puede quemar cd y quemar dividir así que la marca reconocida son el g y lion es un dispositivo muy importante y otro dispositivo que forma parte del hardware de la computadora es el monitor el monitor es un dispositivo de salida porque le da salida a lo que tenemos en la computadora ya sea una imagen un vídeo música lo que sea es un dispositivo de salida y uso un cable vga tenemos monitores planos y monitores de lo antiguo tenemos aquí el mouse o el ratón el mouse o ratón tiene tres botones clic izquierdo clic derecho y una bolita en el centro cuando le damos un clic izquierdo aquí un clic izquierdo es para seleccionar cuando le damos doble clic izquierdo es para abrir o para ejecutar un programa y cuando le damos al clic derecho aquí el derecho para sacar un menú un clic seleccionar doble clic izquierdo para abrir un programa para ejecutar un programa abrir una carpeta etcétera y el clic derecho es para abrir un menú aquí tenemos un dispositivo de entrada que es el teclado con él podemos introducir datos a la computadora tenemos aquí la barra espaciadora la tecla control el botón de inicio con el logo de windows la tecla de funciones arriba es amarilla f1 f2 f3 a la derecha tenemos los números la tecla enter control etcétera aquí tenemos la placa base la placa base es donde es como una zapata es donde se conecta todo para empezar a construir una computadora tenemos que tener la placa base y luego entonces informándola aquí donde dice zócalo del procesador ahí es que va el procesador ya sea md o inter tenemos la ranura el slot para memoria puede ser ese de ram de dv de ddr1 o ddr2 tenemos aquí un puerto y de para discos duros y de pero también hay disco duro sata que son los más modernos los chicos duro y de tiene una corredita gris pero dico duro sata mayormente tiene una corredita fina delgada roja o de otro color tenemos también pci eso significa para conectar las tarjetas por ejemplo tarjeta de re inalámbrico o una tarjeta de sonido ahí pci y aquí tenemos una ranura gp para una tarjeta de vídeo pero ahora las modernas traen una ranura pci express en vez de agp bien la fuente de alimentación es la que distribuye la corriente en toda la placa base en el disco duro en el lector de cd hay fuente de alimentación power supply como le dicen inglés de 250 watts voltio pelón de 250 de 300 y así sucesivamente si tu computadora tiene mucho dispositivo tiene que ponerle un buen power supply o fuente de alimentación tenemos la impresora que es un dispositivo de salida lo que tú tienes en tu computador lo puedes sacar de forma impresa o sea que la impresora o el printer como es en inglés es un dispositivo de salida tenemos las bocinas las bocinas son un dispositivo de salida porque por ahí sale por ejemplo el audio así que la bocina es parte del hardware y es un dispositivo de salida hasta aquí será esta presentación espero que les haya gustado ya ustedes saben síganme en facebook en twitter en soundcloud en mi usuario es teacher martínez remember knowledge is power